Hola, soy el Padre Ricardo Valdés Salaniz, misionero de Familia y Juventud. Y con gran alegría les comparto que he sido elegido por el Espíritu Santo y por mis hermanos a ser el Padre Rector General de esta comunidad de misioneros. A seguir con este carisma que el Padre Agustín Rojano Nava inició y que le hizo mucho bien a la Iglesia y que sigue haciendo mucho bien a la Iglesia. Y pues agradezco mucho a Dios su confianza, le agradezco a Dios también la oportunidad de servirle con toda mi alegría, todo mi amor. Y le agradezco también a Monseñor Rogelio Cabrera su confianza para servir aquí en esta Iglesia de Monterrey. Y con este gran compromiso de perseverar en este carisma que Dios nos ha regalado en la Iglesia. Y un carisma consciente también de que necesita perseverar porque es una gran riqueza. También consciente de que hay tres factores que pueden dañar un carisma, como lo que es la ignorancia, la infidelidad o la cobardía. Por eso le pido mucho a Dios que me ayude, Señor Jesucristo, para que me siga enseñando la verdad, para ir iluminando y guiando al pueblo esta pequeña porción de la Iglesia que me invita en mi comunidad. También la fidelidad de María, le pido a ella que siempre ha estado presente en nuestra comunidad en cada uno de los pasos, como el día de ayer en la fiesta de María Reina, en el que fueron las elecciones del capítulo. Y también le pido al Espíritu Santo para que me ayude para no ser cobarde y poder defender este carisma tan hermoso que Dios ha dado y regalado para toda la Iglesia. Le doy gracias a Dios esta oportunidad de servirle a mis hermanos y a toda la Iglesia en general. Y que pueda yo también dar todo mi mayor esfuerzo porque Dios se merece lo mejor de mí. Les pido mucho de su oración para que podamos perseverar en este camino en el que hemos iniciado y que el Espíritu Santo me ha impulsado. Que Dios los bendiga y les encomiendo a sus oraciones. Gracias.